Vamos a brillar, vamos a brillar Hola, es un gusto saludarles, les saluda el pastor Edward Smith Por este medio quiero contarles parte de mi testimonio de como yo tuve la oportunidad de conocer a Jesús Por muchos años fui único adventista, único creyente, único cristiano en mi hogar Así que los desafíos fueron muchos, pero gracias a Dios, Dios me pudo ayudar en cada parte del camino Cansado estoy, dolor, sufrimiento, se queda de atrás Ya falta muy poco, señales se ven, no te desanimes El cielo es real, solo quiero estar contigo Señor Estar en un hogar donde no hay una influencia de música cristiana es muy difícil Principalmente cuando vengo yo de una cultura donde todo es bailar y todo es escuchar música no cristiana Empecé a escuchar música cristiana en mi hogar, aunque tal vez no era de muy agrado para mi familia Y mi abuela se dio cuenta de eso, así que ella me regaló un pequeño radio a aquellos que se utilizaban con cassette Y ese radio tuve bien de ponerlo en mi habitación El Ministerio Toma 4 fue muy importante para mi porque a través de su música, la letra, yo tuve la oportunidad de acercarme más y más a Dios Y eso fue de mucha ayuda en mi vida espiritual y también tuve la oportunidad de poder compartir esa música con otras personas Al principio tal vez ellos no estaban acostumbrados a un estilo musical de cuartetos Pero le fueron encontrando sentido y comprendieron que es una música muy, muy especial Tal vez muchos en esta tierra no tendrán la oportunidad de poder agradecérselos personalmente Pero en el cielo tendremos mucho tiempo para acercarnos a alguno de ustedes y decirles gracias, gracias Porque a través de la música yo aprendí a amar a Jesús Ahora les saludo yo desde aquí de Belice Tengo la oportunidad de trabajar para el Señor en el Ministerio Pastoral Quiero entonces poder extender mi agradecimiento Y estamos siempre en comunicación también por medio de las redes sociales y por el canal que su servidor tiene Dios los bendiga, estamos a las órdenes